qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy tenemos un vídeo donde os voy a hablar de la nueva promoción de playstation llamada solo en playstation que es una promoción una oferta que duran hasta el 18 de octubre vale hasta el 18 de este mes hay que destacar la bueno aquí unos juegos bastante bueno la verdad a un precio bastante recomendable por ejemplo este nuevo juego horizon 0 down a un precio de 28 con 99 nada más vale horizon 0 down bueno la edición de luz la edición completa por apenas 10 euros más y fijaros de la sofá aunque es un juego antiguo bastante bueno por 16 euros la verdad bastante bueno si no tenéis cuenta europea pues ya estáis tratando en crear una cuenta española por ejemplo todo que no tenemos también a destacar un charter 4 por 20 euros y la colección de un chart el 1 el 2 y el 3 para ps4 por 20 euros esto es una muy buena oferta porque son muchas horas de juego por sólo 20 euros yo lo he visto y dicho vamos a hacer un vídeo a la gente que no esté al día de hecho rach en anclada vale por 15 euros estos son los juegos que nos destacan vale blue bulls por 20 euros blue bulls antiguos cazadores bueno digamos que una expansión por 10 euros aquí tenemos también el juego del año la edición completa por 25 euros god of war 13 euros y heavy rain y vision to soul este también pues fijaros 15 euros la verdad un juego bastante bueno y bueno y por último el último white pau que salió para ps4 por 16 euros pero vamos a centrarnos también en los juegos de pc vita porque esto nos va a venir bien para todos aquellos que tienen por ejemplo pc vita 365 como vemos esto viene muy bien como decía para la gente que tiene que instalar vhbl porque hay bastantes juegos de psp aunque ya os digo yo que que la historia europea en este caso si tenemos el juego de el demo de play ingrid que nos sirve para vhbl pero bueno indiferentemente para aquel que quiera tener juegos comprados juegos buenos pues daros cuenta que tenemos ap academy por tres euritos compatible con pc vita y psp bueno ap academy 2 ap escape ap que el vivo y vale el beat un juego tipo tec y bastante bueno la verdad tenemos bastante juego bueno aquí un poquito de crack bandico que yo los puse en un tutorial anteriormente pero solamente era para denlein vale el clásico de ps1 el clave bandico 3 warper el bandico normal de toda la vida el bandico el bandico 2 vamos a pasar siguiente página tenemos un total de 127 juegos en oferta entre ellos pues vamos a encontrar también pues vienen siendo dlc o complemento vale el craft en racing también por tres euritos el doki doki un nivel bueno este mensaje que lo comprado porque me lo dieron en playstation plus el escape plan también donde sale comprado comprado perdón esto de aquí pues digamos que son como paz de expansión vale esto no le vamos a echar cuenta vamos a la siguiente página la página 3 vale el juego bueno vale everybody golf yo lo tengo comprado un juego que la verdad que jugaba mucho por las noches antes de irme a dormir un juego que me entretenía bastante y está a un precio de 5 euritos nada mal la verdad nada mal con sus expansiones por aquí vale everybody go everybody go 2 bueno pensaba que eran expansiones no vale son los juegos de psp el fire up este lo probé yo personalmente no me gusta pero bueno por ejemplo tenemos el flow el de flower el fijaros el freedom war vamos a ver qué precio está el freedom war también para ps vita un juego bastante bueno con hay bastante gente jugando 10 eurito bueno no es un precio muy barato pero por 10 eurito la verdad que un juego que tiene también muchas horas de juego tenemos muchas horas de entretenimiento vale vamos por 37 de 48 gang of londos fiar o coto war gravity razz vamos a ver qué precio está gravity razz son juegos que yo tengo comprado vale la colección también jack and duster trilogy por 10 eurito el toque paquete de misiones de fuerzas especiales 2 eurito para gravity razz vamos a cerrar por aquí esta página bueno gravity razz 6 euros para la playstation vita la verdad una pasada muy muy buen juego son juegos buenos bastante baratos fijaros killzone liberation para psp y ps vita un juego bastante bueno también por solo 3 eurito la verdad bueno digo yo el plan es un juego muy bueno también están sacando un juego bastante bueno no sé si es porque han subido el o irán a subir creo que lo suben ya este mes el precio del playstation plus pero bueno son juegos que por 23 euros verdad esto después son juegos que tienen niveles online el motor esto radio control también fiará hay un montón de juegos lite y planes de pc vita directamente por 4 euros un juego totalmente aconsejable vale vamos a ver el motor esto en 3 eurito un juego muy bueno yo digo yo que los juegos hay como todo hay gente que dirá que los juegos no valen para nada que no son una mierda otros son mejores otros no bueno como digo depende de cada uno el playstation all star vale battle royal vamos a ver el precio que marca un juego también bastante bueno son juegos que yo tengo porque a mí me sale gratis descargar pero porque ya lo tengo no me sale el precio debería de salirme el precio no sé por qué me sale huevos para los chiquillos de la casa del pet un juego también muy bueno para los peques 7 eurito este está un poquito más alto de precio me gusta los juegos más baratito bueno y aquí ya tenemos que existan el burning sky por 6 euritos también fijaron todos los gachos en el club por 4 euros todos aquí y la trilogía por 10 euros bastante bueno el slide cooper hay montones de confiar o expiró vale no sale que inglés idioma inglés por 3 eurito ese eurito vale expiró de dragón trilogía pues la verdad a mí me gusta bastante esta oferta sin phone filter fijaros yo la de horas que le he echado a este juego sin phone filter en ps en pc pp en pc x creo siempre se aquí fue que lo jugaba un montón bueno fijaron un chart y un y 13 la verdad son juegos que no podéis perder de detener o por lo menos de probar fiar o 7 euros un juego y vamos a ver el unit 13 13 euros un juego bastante bueno nada más vamos a la página siguiente página 11 estamos en la última página y aquí yo destacaría white pot vale white pot 2048 me sale ya comprado white pot view vale para pc uno para pc vita y el pure es para pc vita y psp bueno aquí tenemos white pot 2048 5 euros bastante bueno bueno deciros que yo esto lo hago este vídeo pues porque quiero yo no o sea yo no tengo nadie me paga por hacer esto ni nada vale simplemente pues no sé me gusta me gusta enseñar todas las ofertas y demás y bueno y en pc 3 pc 4 vamos a darle para atrás hasta la página inicial tenemos pues también más oferta ps 3 hay poca gente ya con pc 3 pero bueno de todos modos vamos a abrir aunque sea la primera página a ver que tenemos por aquí bueno pues se trae mucho también el pesque y fiar un millón dos almas seis euros un juego bastante bastante bueno y en ps4 pues nada vamos a poner por aquí por título por lanzamiento nuevo primero la oferta de los lanzamientos nuevos primeros objetos de software yo me sale el nac por cinco euros es que son juegos fiar o nac 5 euros un juego que si tú tienes cinco euros no saben que gastar pero ya lo tiene cinco gritos vale el paz de quito un chato fall y el pase de temporada completo dos euros bastante bueno y así que nada tampoco quiero alargar mucho el vídeo simplemente yo dejaré este propio lío que yo digo que la historia europea ustedes echen un ojito por aquí y nada espero que les guste que hagan alguna compra y nada pues dejar en vuestro país y tienen algún tipo de oferta especial de otras actores bueno pues lo de en los comentarios para aquellos que vengan buscando un tipo de oferta de algún país concreto porque pueda dar con ella así que nada gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo nuevas novedades y nada más adiós y y y y y y